Bueno, muchas gracias Carlos. Estamos para la Celoto con Carlos Bianchi. En el 98 usted llegó a Boca y se encontró con Guillermo Barroso Celoto y Martín Palermo que recién llegaban al club. Hay una foto polémica que se decía en ese momento que usted le decía Guillermo o Palermo, los dos juntos no. ¿Qué fue lo que pasó ese día con esa foto? En realidad no era eso evidentemente. Yo tenía dos delanteros nada más en esa época. Entonces a los dos les dije, ustedes van a jugar. Así de simple. Eran los dos mejores que tenían en esos momentos y eran ellos que iban a comenzar jugando y que podían quedarse tranquilos porque los iba a apoyar y les iba a dar la confianza a la hora. En 1999 hay un partido que es recordado, que es una anécdota conocida con usted. Porque Guillermo en las clásicas y reiteradas ocasiones en las que se va el partido, se fastidia con ese gestito que con la mano para atrás al árbitro, se va del partido y usted decide sacarlo. ¿Qué le dijo usted cuando salió de la cancha que Guillermo fue y se sentó en el banco de suplentes? ¿Qué le dijo al oído? Sacate todo lo guerretino que tenés en la cabeza. Lo cómico no es lo que le dije yo. Lo cómico es que se sentó y a los cinco minutos vino y se me acercó y me dijo, Carlos, ¿qué quiere decir guerretines? Es lo cómico. Un genio. Guillermo mismo dice que en este sentido si hubiera protestado menos habría jugado mejor. ¿Usted qué opina? No, Guillermo era así por eso. La discusión, el vivir los partidos de la manera que lo vivía. Deje el don como fue, que así lo pudimos discutir. ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? ¿Cómo es? Sí, bueno, ya demasiado. Yo pienso que cómo es, maneja mejor, manejaba mejor los tiempos como jugador que como técnico. Me da la impresión. Se pone muy nervioso, se calienta demasiado. El Boca 2003 que se jugó acá en la Bombonera lo arrancamos perdiendo 2 a 0. Fue un partido que venía bastante mal. Y en un momento Guillermo se puso el equipo al hombro y marcó los dos goles agónicos que nos dan el triunfo. ¿Qué sensación le dejó a ese partido de Guillermo particularmente? Bueno, pasa que siempre uno tiene, por la importancia, ¿no? Yo tengo partido de Paysandú. De ese mismo le contó, nos contó usted una anécdota por mail. Que creo que ese partido fue... Cuando un jugador se pone, digamos, es su día. Porque todos tuvimos nuestro día. Sea un arquero, sea un marcador lateral, sea un mediocampista, sea un delantero. Usted que era nueve. Cada uno de nosotros tuvimos nuestro día. Y yo pienso que ese día fue el día de Guillermo, el de Paysandú. Mucho más importante que el de River. Usted en Paysandú, en ese partido, en el tercer gol de Boca, hay una jugada que el defensor de Paysandú tiene un pelotazo para arriba. Perdón, Batagle tiene un pelotazo para arriba que le caía al central brasileño. Y usted le grita a Guillermo, anda, guille, anda, guille. Usted desconfiaba. Yo estaba convencido que le erró. Y le erró. Era el instinto del nueve que fui. Entonces yo sabía, estaba seguro de que tenía que arrancar antes para poder aprovechar la situación que iba a crearse a partir del momento que el defensor iba a terminar equivocándose. Una vez el pelado Moner, el antiguo central, dijo Guillermo maneja muy bien los tres perfiles. El zurdo, el derecho y el oral. Para ustedes, ¿verdad? No, el oral es cualquiera, hablaba en la cancha. Todos hablamos en la cancha de una manera o de otra. A ver, tenía los dos perfiles que eran importantes, el derecho y el izquierdo, que era para hacer la diferencia que era lo que le aportaba a él, digamos, al equipo, toda su inventiva. Por último, ¿qué recuerdo le dejó Guillermo como jugador en la etapa más que nada como persona? ¿Qué tiene que ver él con esos berretines, con lo que es afuera de la cancha? Ah, eso es. Yo pienso que si él hubiera nacido unos 20 años antes, hubiera sido un porteño tremendo, porque tiene las cosas de los pibes de barrio, de los chicos que nos criamos, digamos, en la calle, pero en el buen sentido de la palabra en la calle. Como en el puesto de diario. Yo no me criaba en el puesto de diario, yo trabajaba en el puesto de diario. Pero lo que voy es que uno ve, como decimos, chico de apartamento, también decimos chico de la calle, pero en el buen sentido de la palabra. Él era vivo, despierto, pero usaba la picardía en el buen sentido, porque hay veces que hay uno que dice, yo soy un vivo barrio y termino estafando a alguien. Eso no es el vivo. Él era, digamos, tenía mucha chispa, mucho ingenio. Y calidad humana. Sí, eso aparte. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por todo el tiempo que nos dedicó y desde Las Chelotos le mandamos un saludo grande. Un abrazo muy grande. Felicidades, Carlos.